Contar la historia del movimiento homosexual mexicano sin la participación de Carlos Monsiváis no se puede, afirmó el escritor Braulio Peralta, autor del libro El Closet de Cristal. En entrevista con Notimex, Peralta comentó que su más reciente trabajo editorial deja de lado al Monsiváis cronista, ensayista, intelectual, el hombre que hace un debate de ideas desde la izquierda para mostrar al ser humano que trabajó por la causa de las lesbianas y los gays en todo el mundo. Desde 1975 el primer desplegado que surge contra las razas de homosexuales en México lo escribe, lo redacta y lo firman un montón de intelectuales entre los cuales estaba Juan Rulfo, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco y que Carlos incita que firmen este desplegado y es desde 1975. Desde entonces él nunca dejó de participar. El autor de El Closet de Cristal sostiene que ya no se puede seguir aceptando la doble vida, la doble moral o matar los tabús y los prejuicios con el odio y sin leer la historia antes de opinar sobre los personajes. Un hombre que en democracia ve la guerra a partir de la información, un hombre que a través de la democracia ve las batallas a partir de la pluma, un hombre que se ocupa con los enfermos de VIH, SIDA en los ochentas, un hombre que se ocupa en apoyar a José María Covarrubias en la Semana Cultural Gay. Detrás de la Semana Cultural Gay está siempre el nombre de Carlos Muzibáis. El Closet de Cristal se presentará el próximo 27 de septiembre en el Museo de la Ciudad de México. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.